Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer Caracara de la semana en el grupo Radio de Gandía. Seguimos la estela dejada en las últimas semanas por esos presupuestos municipales de 2014 que quedaban aprobados por pleno el pasado jueves en el Ayuntamiento de Gandía. El Grupo Municipal Socialista ya advirtió que iba a impugnar estos presupuestos. De momento, ayer mismo anunciaba varias acciones en contra de la aprobación del texto presupuestario para el próximo año. En principio, van a advertir a delegación del Gobierno de la ilegalidad de estos presupuestos sin descartar en segunda y tercera instancia el poder presentar un contencioso administrativo contra el texto presupuestario e incluso el poder realizar alguna acusación por prevaricación. Para hablar de esta cuestión tenemos, como no, lo tenemos ya abonado prácticamente en las últimas semanas, al titular de Hacienda del consistorio gandiense, el señor Guillermo Braver. Muy buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y también a una de las ediles del Partido Socialista, como es Ana García, ella es miembro de la Comisión de Hacienda. Ana, también la tenemos aquí abonada también en uno de los asuntos importantes como es la aprobación de los presupuestos. Y ayer lo que había anunciado o advertido del Partido Socialista, pues parece que en unos días va a tomar forma. Pues sí, muchas gracias por invitarme a venir a explicar los motivos de esta impugnación que queremos hacer de los presupuestos. Y como ya advertimos desde el primer momento, ya advertimos que esta era una de las posibilidades que estamos barajando. Bueno, ya sí lo hemos hecho, lo vamos a hacer efectivo. Los presupuestos son ilegales. Sí, así, con esta claridad lo decimos. ¿Qué argumentos damos para ello? Bueno, hay varios argumentos. Yo creo que, en principio, este presupuesto no cumple ninguno de los principios presupuestarios que debe mantener, que debe contener un documento de estas características. Y es que sea adecuado, es que sea claro. En fin, estas cosas no se están dando en este presupuesto claridad, ninguna adecuación tampoco. Pero la calificación de ilegalidad viene dada porque hay unas partidas obligatorias, hay unas consignaciones obligatorias y que no están consignadas en este presupuesto. Y me estoy refiriendo concretamente a 11 contratos que están relacionados en el propio informe y que nos dice que o bien no existen en el presupuesto, las cantidades no existen o bien las cantidades son insuficientes. A esto le tenemos que añadir, y ya lo comenté la última vez que estuve aquí, las dos sentencias que tampoco están consignadas y sabemos que dentro de poco vamos a tener la sentencia también de los escoletes infantiles, que es mucho dinero y que no están contemplados en ningún sitio. Guillermo, ¿cómo ha recibido esta noticia el Gobierno Municipal? Bueno, prácticamente es la misma que se daba hace exactamente un año y que todavía está por resolver la impugnación de los presupuestos de 2013. Bien, yo tal y conforme lo dije ayer en rueda de prensa he de lamentar esta actitud del Partido Socialista porque claramente el Partido Socialista lo que quiere evitar es que haya miles de personas en la ciudad de Gandía que sean beneficiarias del plan de empleo. El PSOE con esta impugnación lo que quiere evitar es que haya miles de personas que sean atendidas por los servicios sociales. El PSOE con esta denuncia que hace delante de los juzgados quiere evitar que se dé subvenciones a asociaciones como Cruz Roja, Cáritas, Yerrael, Buñolera Sin Fronteras, etcétera, etcétera. El PSOE con esta demanda lo que quiere evitar es que el Ayuntamiento apueste por la cultura, el deporte y la atención a quien más lo necesita. Eso, en definitiva, es lo que quiere hacer el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque nos está acusando de no consignar 16 millones de euros que deberíamos de haber consignado de más en el presupuesto para pagar los créditos que los socialistas en su día pidieron que no pagaron, pidieron carencias y ahora nos van a echar a juzgado para decir que paguemos esos 16 millones de euros. Yo estoy convencido de que eso les va a pasar una factura muy fuerte. Es totalmente injusto porque nosotros estamos en un periodo de renegociación bancaria y yo simplemente he de decir una cosa, es decir, tuvieron la oportunidad fantástica en tres comisiones y un pleno para decirnos de dónde sacamos esos 16 millones de euros de ingresos para pagar los créditos que ellos pidieron. Y ahora en este programa la representante del Partido Socialista tiene la ocasión idónea para decirme a mí como concejal de Hacienda, ¿cómo hacemos para ingresar 16 millones de euros más para poder hacer frente a los bancos que ella misma contrató y que no pagó? Gracias. Yo creo que en mi intervención no he hablado de bancos para nada, ¿eh? Quiero recordarlo aquí porque estoy hablando concretamente del contrato de seguridad ciudadana, estoy hablando del contrato de recogida de basura, estoy hablando del contrato de parques y jardines, de limpieza, de alquileres de edificios, de acción social, no he hablado de bancos para nada, usted mismo verá, vamos a ver, estoy hablando de dos sentencias y los que están evitando que la gente pueda hacer esas ayudas son ustedes aprobando un presupuesto ilegal. Háganlo bien y no tendrán ningún problema. Pero es que además hay mecanismos legales y usted los conoce o debería conocerlos para que no se suspenda ningún presupuesto. Pueden prorrogar el anterior o pueden hacerlo bien, que es una opción magnífica, pueden hacerlo bien y no habría ninguna impugnación. Pero mire, usted dice, tiene usted una ocasión magnífica, estupendo, tengo una ocasión magnífica para decir aquí que muchas de las preguntas que hicimos en la comisión y ya ha aprobado el presupuesto quedaron sin resolver. Por tanto, no me diga usted que tenga ocasión porque la ocasión la ha tenido usted y tiene una ocasión magnífica de rectificar y hacer el presupuesto bien. Bien, no acuse a los demás cuando ustedes lo hacen mal. Guillermo. Bien, yo lo que le he de acusar y abiertamente es de mentir porque todos los contratos a los que usted se refiere están cubiertos en este presupuesto gracias a que hemos hecho durante este año renegociaciones de los contratos. Y con solo dos contratos que le voy a decir que es el de parques y jardines que usted ha nombrado y es el de limpieza de edificios públicos que es el que usted ha nombrado, ahorramos a la ciudad más de un millón de euros. Eso lo que acaba de decir la señora García es mentira. El Partido Socialista está inmerso en una crisis absoluta, en una falta de liderazgo y lo van a pagar en las urnas porque de verdad a quien están perjudicando no es al gobierno del Partido Popular. El gobierno del Partido Popular a pesar de las demandas y de todo lo que pretenda el Partido Socialista va a estar año y medio más que queda de legislatura en el gobierno. Ustedes a quien van a atacar y a quien están atacando directamente es a los beneficiarios de la Diputebeca, que por cierto ustedes, en fin, de lo transparentes que somos y gracias a las pruebas que hacemos ha habido varia gente que está en Jóvenes Socialistas que ha tenido la oportunidad de tener un trabajo, no como hacían ustedes. Pero el Partido Socialista está en contra de que hagamos ese plan de viales que tanto necesita Gandía. El Partido Socialista está en contra de que pongamos los coches eléctricos como un servicio de vigilancia y prevención por todos los barrios. El Partido Socialista está en contra de que la ciudad avance y nosotros necesitamos, nosotros, no el gobierno, la ciudad. Es que fíjese lo grave de la actuación del Partido Socialista. Si este gobierno logra refinanciar todos los créditos consignados en concreto por la señora García, el acuerdo quedará, es decir, el Partido Popular podrá ganar o perder, pero esa medida beneficiará al gobierno que venga. Todo lo contrario que lo que hacía el Partido Socialista, que se endeudaba, endeudaba, pedía carencias y decía al que venga detrás que cierre la puerta. Déjeme que haga una aclaración antes de que le responda. El informe del interventor dice que los presupuestos tienen bastantes deficiencias. Sí, efectivamente, como los han habido siempre, como siempre durante, y además la información la tengo yo y en el momento que quieran la puedo hacer pública y me lo estoy pensando si eso tendría algún tipo de validez. Toda la vida, durante los ocho años que la señora García ha estado de concejal de Hacienda, ha aprobado presupuestos con informes y reparos en contra y anotaciones. Y nosotros, que estábamos en la oposición, nos quejábamos. De ahí, a echar a juzgado es totalmente diferente. Mire, usted no me puede acusar de mentir cuando hay informes que están avalando lo que estoy diciendo y además, mire, los tiene usted por escrito. Los pusimos encima de la mesa en la comisión. No lo estoy diciendo yo. Lo dicen los informes de legalidad. Por cierto, usted acusa al Grupo Socialista de impugnar los presupuestos. Usted sabe que el Partido Popular durante muchos años impugnó los presupuestos y durante muchos años quedaron en nada porque no tenían ninguna base. Nosotros creemos que tenemos base para hacerlo, y, desde luego, no nos estamos basando en quimeras. Estamos basándonos en documentación. Pero, mire, hagan ustedes las cosas bien y verá cómo no tienen ningún problema. No nos acusen de querer paralizar la ciudad porque usted sabe que hay mecanismos legales para empezar. La impugnación del presupuesto no significa que se suspenda el presupuesto. Ni mucho menos el presupuesto puede seguir adelante sin ningún problema. Pero, en tal caso de que se suspendiera, usted puede prorrogar el anterior, que era mucho más beneficioso para los ciudadanos porque tenía más dinero para los contratos. Al final llega un momento que, como usted no podrá pagar las empresas, a pesar de la renegociación, los trabajadores se van a quedar sin cobrar. También tenían ustedes la partida de empleo. Tenían mejores coberturas sociales, mejores coberturas sociales. Y, a pesar de eso, era un mal presupuesto del 2013. Pero es que este, además, es totalmente ilegal. Una cuestión que también quiero aclarar. Tres argumentos fundamentales. El primero, el de cubrir esas once partidas que el gobierno tiene asumidas. El segundo, que no hay consignación para los créditos bancarios. Y el tercero, también apuntaba, Vesan Máscara y Ayer en rueda de prensa, y usted misma, el tema de IPG, de la empresa pública, donde no se ha hecho caso, según ustedes, del informe de morosidad que se presenta, o no se ha presentado, mejor dicho. Vamos a ver, es que, además, esto es un añadido más. El presupuesto de la empresa forma parte del presupuesto del ayuntamiento y no está en ningún sitio. Es que ni siquiera lo han presentado. Vimos, con los informes en la mano, que decían textualmente que los balances eran un desastre, que nadie en la empresa había podido dar ninguna explicación al respecto, y que el déficit de la empresa era de más de 25 millones. Eso debería formar parte de este presupuesto, que no está. Con lo cual, es un argumento más. Y no diga que la culpa es nuestra. Háganlo bien y verán como no tienen ningún problema. Guillermo. La señora García insiste en mentir, y le voy a contestar a lo que ha dicho de déficit de más de 25 millones de euros de IPG. Eso es mentira. Y este documento, que ella lo tiene porque lo tiene como miembro de la Junta General de Accionistas, dice que en el año 2011, en el año 2011, cuando gobernaba el Partido Socialista, y ella era la representante del Departamento de Hacienda, el déficit de la empresa, el resultado del ejercicio fue menos 2.300.000. En el 2012 fue de 411.000 euros. Por lo tanto, deje de mentir. ¿De dónde se saca usted 25 millones de euros? Es que no lo entiendo. Continúa con las mentiras. Pero, de todas formas, no ha contestado a la pregunta fundamental. Efectivamente, y así desde el primer día lo he reconocido. No hemos consignado la cantidad total que tenemos que pagar a los bancos. Y eso, efectivamente, es ilegal. Yo, mi obligación de concejal de Hacienda es consignarlo todo. Pero es imposible tener los ingresos para hacer frente a esos créditos. Y usted ni me ha contestado en las tres comisiones, ni me contestó en el Pleno, ni ha contestado ahora. Insisto, ¿de dónde sacaría usted 16 millones de euros de un total de 24 para pagar los créditos que usted y el señor Orengo pagaron? Tiene la segunda oportunidad fantástica en este programa para decir de un presupuesto de 75 como pasamos a 90, ingresando 16 millones de euros más para pagar a los bancos que usted quiere que paguemos. O si no, dígame de dónde quiere que recortemos. ¿De la basura? ¿De la limpieza viaria? ¿De las ayudas sociales? Dígalo. Tiene una oportunidad fantástica. La segunda que le doy en este programa. Yo creo que el que tiene que dar explicaciones es el gobierno que ha hecho unos presupuestos que no son creíbles. Primero, los ingresos están totalmente desbaratados. Y usted sabe perfectamente que así lo dije en la comisión. Explique usted por qué la partida de publicidad y propaganda sube de 385.000 a 600.000. Diga por qué hay una partida concreta en comercio interior que sube de 86.000 a 159.000. De promoción turística sube de 50 a 113 y de turística de 86 a 159. Estas cosas las tiene que explicar. Explíqueme por qué hay que pagar la diputación un millón cien por la recaudación cuando sabe que antes se recaudaba sin ningún tipo de problemas sin ningún gasto porque el personal es el mismo que lo tiene asumido en la plantilla y porque la gente del Ayuntamiento de Gandía que está pagada por el Ayuntamiento de Gandía tiene que estar asesorando a la gente de la comarca. Claro que se pueden hacer recortes y recortes con sentido común. Pero claro, no puede ser que ustedes hagan lo que quieran y después digan, ¿tiene usted una oportunidad? Pues me le he dado cuatro opciones. Cuatro opciones. Sea usted realista con estas cuatro partidas que le he dicho, las rebaja y verá cómo tiene más dinero. Usted me acaba de decir que haga más recortes. Estupendo. Voy a coger, voy a coger, voy a coger nota. Mire, no me gustaría parecer prepotente pero sí he de mostrar mi enfado porque lo que está haciendo el Partido Socialista es totalmente injusto. Mire, le voy a decir, efectivamente, gracias a la diputación que nos adelanta al mes 1.800.000 euros, gracias a eso los funcionarios cobran su nómina. Porque ustedes lo que hacían era solicitar créditos a corto plazo, pólizas, y así tenemos 22 millones de euros. Y los intereses que se están pagando de esas pólizas que usted pedía, que usted pedía, nos cuesta al año más de ese millón 100.000 euros que nos adelanta, gracias a eso, la diputación nos adelanta más de 30 millones de euros al año. Por lo tanto, seamos un poquito más serios y más rigurosos. Insisto, yo no le he escuchado decir en este programa, y si no, que me rectifiquen, y creo que ningún telespectador tampoco, no le he escuchado decir ni dar ninguna propuesta de cómo aumentar esos 16 millones para pagar a los bancos. Sí, me ha dicho que recorte. Pero es que ¿sabe qué pasa? Ustedes saldrán de aquí y se irán a la sala de prensa del ayuntamiento y dirán que no quieren que hagamos recortes. Esa es la doble cara, el doble juego. Esa es la estafa actual del Partido Socialista. Y yo les pido, por favor, que ya está bien, que si no están a gusto, que se lo dejen. Que hay gente válida en el Partido Socialista. Hay gente muy válida en el Partido Socialista. Sean serios, sean rigurosos. Hagan un congreso interno, renuévense. Por favor, la ciudad necesita y el gobierno... Estamos hablando de la ilegalidad del presupuesto 2014. La ciudad y el gobierno necesita una oposición y un partido, el segundo partido con representación municipal, que sea mucho más serio y mucho más riguroso de lo que son ustedes. Vamos a ver. Es que... Bueno, me digo porque es que no me dejas otra opción. Vamos a ver. Conteste de dónde sacaría los 16 millones de euros. Estamos hablando de la ilegalidad de los presupuestos del 2014. No contestará, no. Contestaré lo que considere que puede contestar. Digermo, por supuesto. Muy bien, perfecto. Vale. Vamos a ver. Tú dices, usted quiere que recorte... Mire, no quiero que recorte de ayuda a domicilio. No quiero que recorte de la atención a la infancia y a la familia. No quiero que recorte de servicios sociales como está recortando. Eso es lo que no quiero que recorte. Luego, en sus partidas internas, las que gestionan, las que tienen menos repercusión sobre los ciudadanos, hagan los ajustes que tengan que hacer. Pero ustedes vean a lo que se han comprometido y con las circunstancias que tienen, de verdad que lo van a tener mal. Porque, cuéntenme usted, ¿por qué baja bienestar social 159.000 euros? Casi 160.000 euros. ¿Por qué baja bienestar social? ¿Que la gente está mucho mejor que el año pasado? Pues el año pasado lo tenían mal, ¿eh? Este año lo tienen mucho peor. Dígame usted por qué bajan las becas de comedor. Es que son partidas. Perdón, es que no lo puedo conseguir. Es que eso es falso. Remate, Ana, y termina, Guillermo. Es que eso es falso. ¿Cómo puede ser falso, Guillermo? Si te lo estoy demostrando con la documentación en la mano. ¿Cómo puedes decir que es falso que las becas de comedor han bajado 25.000 euros? Y es cierto. Es cierto. Y todo el mundo que ve los presupuestos, por favor, los que nos están oyendo, pueden entrar a la documentación de la página web del ayuntamiento y verán que lo que estoy diciendo es cierto. Tú tienes una opción clarísima. Clarísima. Ajústate a la legalidad y verás como no tienes ningún problema. Y no digas que tus ilegalidades son culpa del Grupo Municipal Socialista. Para nada. Es rotundamente falso. No es nada creíble el discurso que utilizan. Partidas de bienestar social en general aumentan. Lo que disminuye de bienestar social es gasto corriente. Es decir, gasto superfluo. Pero las ayudas a quien más lo necesita aumentan. Solo con eso ya le doy por contestado a las mentiras que acaba de vertir. Pero yo insisto. Lamento la actitud de este Partido Socialista que va a la deriva. Que no aporta nada como se ha demostrado en este debate. Y que el gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de seguir adelante. Y nosotros, pues bueno, si nos echan a juzgado por no pagar los créditos que ellos despilfarraron a través de libros, cruceros y demás, pues bueno. Perdona. Eso no se pagaba con ningún crédito. Ni la verdad. Los ciudadanos nos han dado la responsabilidad para gobernar y así lo vamos a hacer. Pero no carta blanca. Gracias Guillermo Barber, gracias Ana García. Será mañana cuando volvamos aquí con un nuevo Caracara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!